¿Cómo hacer remates en Callus Duty Mobile? Bueno, pues primero tenemos que habilitar esta opción Nos vamos a ir a configuración A la opción de básico Modo multijugador Nos vamos a deslizar hasta la opción cuchillada rápida Y la vamos a habilitar Enseguida ajustes de ejecución Si queremos a un solo toque O mantener presionado para ejecutar Para Battle Royale Esta opción ya la vamos a tener habilitada Ahora lo único que tenemos que hacer Es perseguir o encontrarnos a un enemigo Por la espalda Presionar el botón cuando aparezca Y de esta manera vas a estar ejecutando Rematando y humillando a tu enemigo